Ya estamos en el parque de Venezuela, hoy es lunes 22 de julio 24, porque en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del mundo existen estos parques, a su vez la gran mayoría de ellos tienen estas máquinas saludables, así que no hay ninguna disculpa para empezar a hacer los ejercicios. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengamos tiempo, hagamos ejercicio, reiteramos, empecemos con 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, una hora de ejercicio que hagamos diariamente, esto nos ayudará a mejorar nuestra condición de salud. Estamos desde el parque de Venezuela, como una 20, más conocido como la Montaña Mágica de Siloé, por nuestra rutina de ejercicio, hay un caballero haciendo ejercicios allí, los niños, las niñas, los adolescentes, los invitamos para que se sumen a estos ejercicios, igual que los adultos mayores, no nos demos por vencidos, hoy es lunes 22, con una temperatura de 27 grados centígrados, y empezando a hacer nuestra rutina de hoy. Porque nadie podrá hacer eso por nosotros, nadie podrá agarrar las piernas, como ustedes están viendo ahí, nos toca tomar esa sesión a título personal, si tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, problemas de diabetes, problemas de presión alta, presión baja, colon inflamado, dolores en cualquier parte del cuerpo, si empezamos a hacer eso, quizás no desaparezcan nuestras enfermedades, pero vamos a poder sobrellevarlas. Si lo decís también en YouTube, si lo decís en el Facebook, hoy lunes 22 de julio de 24, igual hay que utilizar el Pindian People, combinémoslo con la manera de dejar su cara de carbohidratos, grasas y tuvimos bastante agua. Vámosle más duro, duro, duro.